Es indudable que nacimos para amarnos y nos formamos los dos para los dos Yo te soñaba aun sin conocernos porque nacimos los dos para los dos Y ya el destino se encargó de presentarnos y el uno al otro en el romance nos ató No dio este mundo para tanto adorarnos y tanto amarnos los dos para los dos Tú eres mi amor y eres mi ilusión de estrella, yo quien te adora con el más grande amor Disfrutaremos la vida que es tan bella, que nos regala los dos para los dos Es indudable que nacimos para amarnos uno del otro como el aroma y flor En ti pensaba aun sin conocernos porque nacimos los dos para los dos Los dos nacimos como dos manantiales que un mismo río teníamos que formar Y nuestras aguas corrieron naturales para juntarse en el río de nuestro amar Tú eres mi amor y eres mi ilusión de estrella, yo quien te adora con el más grande amor Disfrutaremos la vida que es tan bella, que nos regala los dos para los dos Música Música Música